¿Fue para alumnos con mayores calificaciones? Desde que llegamos lo dijimos muy claro, gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta. Le pedimos tanto a los maestros, invitamos a los padres de familia del municipio de Ayutla y en especial a los alumnos de nuestro municipio, que aquellos que lucharan, que buscaran y que decidieran participar con este municipio, mejorando la calidad educativa y en todos los aspectos, que con mucho gusto nosotros lo seguiríamos premiando. Y cómo se refleja, cómo podemos y nosotros constatar que están cumpliendo a través de sus calificaciones. Entonces, ustedes vieron una de tantas actividades que hemos tenido en beneficio de la educación. Esta pues es casi ya para cerrar este año, lo seguiremos haciendo. Tenemos ya listo más de 300 bicicletas adicionales, seguiremos llevando a cabo más eventos. Hubo muchas escuelas que no estuvieron presentes porque hubo una confusión que se iba a llevar a cabo el día de ayer. Mucha gente vino ayer, hoy lamentablemente ya no regresó. Pero seguiremos invitando, tenemos una relación de las escuelas y seguiremos invitándolo para que nos hagan llegar sus boletas de calificaciones y a los mejores promedios les seguiremos dando estos beneficios que ustedes vieron. Así como los recursos que hemos estado entregando económicos en presencia de todos sus compañeros en las instituciones porque hemos ido a ellas y decirles, ahí está el ayuntamiento, seguimos colaborando, seguimos participando. Adicional a los viajes que hemos dado ya a los centros recreativos del país con el autobús que compró el ayuntamiento municipal. Entonces, esto es una prueba de que la administración, que el gobierno que tengo el honor de representar está cumpliendo lo que ofrecimos y desde luego el pueblo también está dando muestras de que las cosas se pueden hacer cuando hay coordinación y cuando hay voluntad de apoyar. Dentro de sus tres años de administración, ¿cuál fue la obra de mayor prioritario? Pues realmente para nosotros, independientemente de que haya obras grandes, millonarias, como son las carreteras, como es la unidad deportiva, como es la planta de agua potable, como es la planta de aguas residuales, como es el puente de más de 140 metros, para nosotros el que consideramos mayor logro, porque es la esencia de todo México, de los guerrerenses y de los ayuntenses, es la recuperación de la Casa del Plan de Ayuntamiento. Y a 156 años era de unos particulares y hoy, gracias a Dios, es patrimonio de la nación. Y esto gracias es precisamente al esfuerzo de los compañeros de la comuna, de los trabajadores del ayuntamiento y del pueblo que participó. Y en ello, desde luego, hoy ya se va a convertir bien en una casa de la cultura o en un museo. El sábado próximo, ya dentro de dos días, estará por acá con nosotros, personal del INAH de la Ciudad de México, precisamente manejando o manifestando en qué nos pueden apoyar para que este lugar sea, pues ya para que sea visitado por todos los mexicanos. ¿Hay algún plan para presentar históricamente toda la valía que tiene Ayuntla como participación y historia de México a través de este museo, de esta casa de la cultura? Desde luego, nosotros queremos presentar ante todos los mexicanos, visitantes extranjeros que tengan y que gusten acompañarnos aquí en este municipio, que les abre las puertas y que, bueno, de una u otra forma nosotros nos engalanamos con su presencia, es presentarle 90 piezas ya arqueológicas certificadas por el INAH. Así como siguen llegando, como ustedes pueden en este momento ir a la iglesia de aquí de Ayuntla, se encuentran cinco ruedas que se utilizaron hace ya aproximadamente más de 200 años, que las utilizaron precisamente donde hoy está construida la iglesia principal de aquí del municipio de Ayuntla, que es la de Santiago Apóstol. Entonces, esas las vamos a trasladar a la casa ahí del plan de Ayuntla, así como muchas piezas, inclusive tenemos también aquí en Ayuntla ruinas de lo que fue el primer colegio en el estado de Guerrero o aquí en la región Costa Chica, para ser exacto, el colegio Minerva, que solamente quedan algunas ruinas ahí. Y otras cosas que se vienen descubriendo que serán, desde luego, espacios o lugares que podrán visitar en el futuro. El ganado, el ganado se va a correr, va corriendo al río, todavía. Señor, inversiones para el 2012, inversiones privadas, como tiendas de productos de servicio. Efectivamente, quiero expresarles, ustedes pueden ver, hoy ya una tienda de ahorrera en este lugar, una tienda que desde luego gestionamos nosotros. A la vez, está por llegar ya a Chedragui, ya hemos avanzado con la tienda Chedragui, viene Sinépolis, viene Cruz Roja con la señora Susana Palazuelos también, ya aterrizamos, de hecho debería de ser en este mes de diciembre, pero por las ocupaciones que se han tenido en la gestoría de la Ciudad de México, no hemos todavía visitado a la señora para decirle ya, que ya tenemos el espacio donde se va a instalar la Cruz Roja. Adicional a ello, viene la Farmacia de Guadalajara, que es una tienda muy grande también, y vienen otras tiendas que estamos en negociación, pero otro de los principales logros es también el Bancomer, que también ya se viene aquí a nuestro municipio. Por lo tanto, ya tendríamos dos bancos, así como estamos también trabajando con lo que es Banco Azteca, para que por igual nos ayude en las cuestiones de inversión. Hemos convenido con la Secretaria de Educación aquí en Guerrero, la maestra Silvia, de que Ayutla cuando menos pueda ser ya módulo de un tecnológico, ya que San Marcos se ha consolidado ya como base principal, ahí ya no es módulo, que el módulo lo transfieran a Ayutla. De igual seguimos gestionando con la Universidad de Chapingo, para que pueda colocar un módulo, ya que nuestra gente de acá mayormente es campesina y se requiere la atención agropecuaria. Me ajustó mucho la educación, vimos que el día de hoy el 2000% incrementó este apoyo de becas. Definitivamente traemos el primer lugar a nivel Estado en becas municipales, que desde luego beneficia a nuestros jóvenes estudiantes, y que esperamos en Dios, se siga incrementando. Todavía nos queda por espacio de nueve, diez meses, y que si Dios lo permite, y el apoyo del gobierno del Estado también, seguiremos incrementando y ojalá poder lograr 3.000% de incremento de becas a nuestro municipio. Señor, se le menciona ya, ciertamente, para una institución local. Bueno, vamos a esperar los tiempos, vamos a esperar que mi partido revolucionario institucional le termine, y si existen las condiciones y el pueblo me respalda, con mucho gusto habremos de participar. Señor, ¿cuántas tenemos de probabilidades de que el señor gobernador asiste a su informe? Pues yo quiero expresarle que, bueno, a través de los acontecimientos recientes, pues el señor gobernador del Estado consideramos que está muy abocado ahorita a atender la principal demanda que le atañe en este momento al gobierno, y pues nosotros hemos hecho la invitación para que acudan, no tan solo el señor gobernador, que para nosotros sería algo maravilloso que estuviera con nosotros, pero también estamos invitando a agentes del Senado, de la República, diputados federales, diputados locales y compañeros alcaldes, así como personajes importantes que no están dentro del medio político, pero que nos han ayudado a que Ayutla crezca. ¿Cuándo va a ser su informe? El 23 de diciembre próximo, viernes, a las 19 horas, estaremos aquí en la explanada de aquí de este honorable ayuntamiento, llevando a cabo el deber que se tiene que atender para que la ciudadanía esté enterada de los logros y de lo que poquito o mucho hemos podido hacer por la administración. Por último, con respecto a las becas, señalaba usted que se va a entregar hasta la última beca que está atrasada. ¿A qué se ve el atraso de depensas? No traemos en becas atraso, traemos atraso en la entrega de... por decirle atraso, porque nuestro compromiso es entregar cuatro despensas al año y el año no se ha culminado. Estaríamos hablando de un atraso ya significativo si estuviéramos en el mes de enero del año 2012, pero bueno, se nos ha venido el tiempo, nosotros debimos de haber entregado tres despensas para el mes de noviembre y esta cuarta haberla entregado en el mes de diciembre, sin embargo, en algunos lugares solamente hemos entregado la primera y hoy, como le hicimos el año pasado, que también se nos vino el tiempo, por la falta de recursos. Ustedes saben que Ayutla es el único municipio en el país que regala el fertilizante. Entonces, nosotros gastamos aproximadamente 28 millones en regalarle el fertilizante a la gente campesina y llevárselo hasta sus comunidades. Por lo tanto, ese gasto no nos permite operar oportunamente en la entrega de este apoyo que va destinado para los jóvenes, para las madres, en despensa escolar. Entonces, en este lapso de tiempo que nos queda, habremos de entregar oportunamente en todos los hogares, tal y como lo hemos hecho año con año desde que entramos a esta administración, sus cuatro despensas en todos los hogares. Ya arrancamos, desde hoy, desde luego, estamos avanzando respecto a este apoyo importante. Solamente yo quisiera saber, ¿a cuánto asciende el monto económicamente en las despensas? En las despensas estamos nosotros entregando año con año 8 millones de pesos en apoyos, desde luego, a despensas escolares. ¿Cada año? Cada año. Cada año. Está bien. ¿De acuerdo, muchachos? Los dejo, echenme los kilos, Alfonso.